Mi nombre es Julián. Nací y crecí en el corazón de República Dominicana. Un país insular bañado con la eterna gracia del sol, con su tierra rebosante de frondosos bosques tropicales y orillas besadas por la infinita extensión azul del mar Caribe. Es un paraíso, pero incluso en el paraíso, las sombras pueden cobrar vida. El norte del país fue el escenario de mi juventud. Me crié en un pequeño pueblo donde las casas pintadas de colores brillantes se alineaban a lo largo de calles de tierra, abrazadas por la brisa salada que venía del mar. Las palmeras y los flamboyanes salpicaban el paisaje, bailando al ritmo del viento y llenando el aire con susurros de historias sin contar. Durante el día, el pueblo era un hervidero de actividad. Los vendedores ambulantes deambulaban por las calles, vendiendo frutas tropicales frescas y deliciosas empanadas. Los niños corrían y reían mientras jugaban al béisbol en los campos improvisados, y yo era uno de ellos. El béisbol no era solo un juego para nosotros, era una forma de vida, una manera de olvidar la escasez y las dificultades cotidianas. Cuando no estábamos jugando, nos sumergíamos en las aguas cálidas y azules de la playa local, nadando hasta que el sol se ocultaba y las estrellas aparecían. Pero cuando no estaba jugando o nadando, estaba trabajando. Mi padre era dueño de un pequeño negocio de transporte de carga, y desde que era lo suficientemente alto para alcanzar los pedales, me enseñó a manejar un camión. Con los años, me convertí en un trailero, un camionero que recorría la longitud y la anchura del país, a menudo por la noche, para evitar el intenso calor del día. Las noches en la carretera eran tranquilas, a menudo solo iluminadas por la luz de la luna y las estrellas. A veces, la única compañía que tenía era la melodía suave de la bachata o el merengue en la radio de mi camión, mientras la vasta extensión de la autopista Duarte se desplegaba ante mí. Era un trabajo solitario, pero disfrutaba de la paz y la tranquilidad que me proporcionaba. Sin embargo, esa paz se rompió en el año 2005. Por ese año, empecé a ver y sentir cosas que no podía explicar. Sentía como una oscuridad insidiosa, se apoderaban de las carreteras que una vez me habían parecido tan pacíficas. Estos sucesos inexplicables e inquietantes, marcaron el comienzo de experiencias aterradoras que aún hoy, casi 20 años después, todavía me ponen la piel de gallina. Esto que estoy a punto de compartirles es mi historia, mi verdad. No sé si me creerán o no. Lo que sí sé es que lo que experimenté cambió mi vida y mi percepción de la realidad para siempre. Así que si estás dispuesto a escuchar, te invito a unirme a mí en este viaje por las sombras que acechan en las carreteras de República Dominicana. Te advierto, no es un viaje para los défiles de corazón. En mi tranquilo pueblo todo el mundo se conocía. Los rostros se convierten en familia, las vidas en historias compartidas y entretejidas. Y en medio de todas esas almas conocidas, estaba Rosa, mi vecina de al lado. Rosa era un poco mayor que yo, con sus ojos marrones oscuros y su pelo largo y liso que siempre llevaba recogido en una trenza. A pesar de nuestra cercanía, nunca nos habíamos cruzado mucho. Nuestras vidas se desarrollaban en paralelo, pero nunca se entrelazaban, hasta que un día lo hicieron. Fue un día de verano, uno de esos días en el que el sol brilla tanto que el mundo parece bañado en oro. La noticia llegó como un golpe. La abuela de Rosa, una mujer venerada en nuestro pueblo. Había fallecido. Aunque la muerte es una visitante inevitable, su llegada siempre nos deja en shock, incluso cuando se espera. Recuerdo que fui al funeral vestido con mi mejor camisa, sintiéndome incómodo y fuera del lugar en medio del dolor y la tristeza. Mientras la gente lloraba y recordaba a la anciana, vi a Rosa en un rincón, perdida en su duelo. Algo dentro de mí sintió la necesidad de acercarse a ella, de ofrecerle un poco de consuelo en medio de su dolor. Esa tarde en el cementerio, bajo el cielo anaranjado del ocaso, Rosa y yo nos encontramos realmente por primera vez. Compartimos recuerdos de su abuela, de su fundad y su sabiduría, y de alguna manera en medio de la tristeza, encontramos risas y camaradería. Ese día, marcó el inicio de una amistad inesperada, que con el tiempo, se transformaría en algo más. Después del funeral, nuestra relación comenzó a florecer. Compartíamos largas caminatas por la playa, hablando de nuestros sueños y esperanzas. Ella tenía una risa que podía hacer que las flores brotaran, y una forma de ver el mundo, que hacía que todo pareciera posible. A su lado, el peso de mi trabajo y las largas noches en la carretera, parecía un poco más ligero. Así es, sin darme cuenta, me estaba enamorando de Rosa. Durante las noches en la carretera, los recuerdos de nuestras risas y conversaciones, me mantenían en compañía. Cada vez que la luna brillaba en el cielo estrellado, pensaba en Rosa. Pero a medida que mi cariño por Rosa crecía, también lo hacía una sensación de inquietud. No sabía entonces que la sombra de algo oscuro y terrible, se cernía sobre nosotros, a punto de sumergirme en una pesadilla, que desafiaría todo lo que pensaba que sabía sobre el mundo. Pero eso, como dicen, es una historia para otro día. Y esa historia, la historia de cómo mi amor por Rosa me sumergió en una oscuridad insondable, es la que estoy a punto de compartir contigo. Los meses pasaron y mi afecto por Rosa se profundizó. Sin embargo, no estaba solo en mi admiración. Un hombre llamado Estefan, un pescador local conocido por su temperamento violento y su reputación de celoso, también había puesto sus ojos en Rosa. Había algo en su mirada, algo en su forma de observar a Rosa, que me provocaba un escalofrío de desconfianza y temor. Un día, en la tranquila serenidad del pueblo, se desató un altercado, en la plaza central. Bajo la mirada del sol ardiente, Estefan me confrontó, con su voz temblorosa de ira. Acusó a Rosa y a mí de burlarnos de él, de alimentar a la gente con chismes y rumores. A pesar de mis intentos de calmarlo, la ira de Estefan solo creció, desatándose a una inevitable pelea, en donde ambos nos separamos con más que heridas, pues cada uno tenía su orgullo lastimado. Aquella noche, mientras curaba mis heridas, una sensación de malestar me invatió. Esteban movido por los celos y la ira, no se detendría en nada para ganar a Rosa. Y esa noche, mi presentimiento se convirtió en una realidad escalofriante. En los confines del pueblo, donde la luz de los faroles no llega, se encuentra un lugar de oscuridad. Un lugar que la gente evita después del anochecer. Se habla de historias de futú y brujería, de pactos con lo desconocido y de maldiciones lanzadas en la oscuridad. Esa noche, impulsado por su accesión, Esteban visitó aquel lugar prohibido. Con su corazón lleno de ira y su mente nublada por los celos, buscó la ayuda de una vieja mujer conocida por sus prácticas oscuras y magia negra. A la luz de una vela perpadeante, entre símbolos arcanos y extraños encantamientos, Esteban solicitó un hechizo. Un hechizo que le asegurara el amor de Rosa. Un hechizo que me alejara de ella para siempre. La vieja mujer, con una sonrisa enigmática, consintió. Mientras yo yacía despierto en mi cama, escuchando los sonidos de la noche, una sombra de oscuridad se cernía sobre mí. Un hilo invisible de odio y celos se había tejido a mi alrededor, y una maldición se había lanzado a mi nombre. En los días siguientes comencé a notar cambios. Mi sueño se volvió inquieto, y las pesadillas me asaltaban cada que cerraba mis ojos. Una sensación constante de ser observado me perseguía, y mi espalda se erizaba de escalofríos incluso bajo el sol abrazador. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Lo que no sabía entonces era que en la desesperación de un hombre, se había desatado una fuerza siniestra. Algo oscuro y maléfono estaba en marcha, y pronto, la carrera que una vez fue mi refugio, se convertiría en el escenario de mi peor pesadilla. En las semanas siguientes, la maldición comenzó a hacerse evidente de formas más sangibles y terroríficas. Una noche mientras conducía mi camión por la autopista Duarte, noté algo extraño en el camino. Al principio, parecía una simple distorsión del calor, pero pronto, se convirtió en algo mucho más inquietante. Un mar de arena se extendía frente a mí, cubriendo la carretera de asfalto. En cada curva, en cada recta, solo había arena. Mis ruedas patinaban. El camión luchaba por mantenerse firme, así que decidí parar el camión, asustado y desconcertado. Salí para investigar, pero no importaba cuánto intentara despejarla. La arena parecía interminable, pareciera que estuviera brotando de la nada. Después de esa noche, la arena comenzó a perseguirme. La encontraba en mi camión, en mi casa, incluso en mi comida. Y con la arena, vino una comenzón intensa e insoportable. Se sentía como si millones de hormigas caminaran debajo de mi piel. Un hormigueo constante que no me daba respiro. Fui a varios médicos buscando ayuda, pero ninguno pudo encontrar una causa para mis síntomas. Me dieron cremas y medicinas, pero nada parecía aliviar la comenzón. Cada día, la maldición se volvía más insidiosa, más tortuosa. Comencé a retirarme, a evitar a la gente por miedo a que me vieran en mi estado. Así que, naturalmente, quise evitar a Rosa, temiendo que mi maldición pudiera de alguna manera afectarla. La falta de sueño y el constante malestar estaban agotando mi fuerza y oscurecían mi mente. Me sentía atrapado, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que se reía de mis esfuerzos por liberarme. A medida que los días se convertían en semanas, mi desesperación crecía. La arena y la comenzón parecían ser solo el comienzo. Los espejos empezaron a actuar extrañamente, mostrándome imágenes que no podían ser reales. Veía mi reflejo envejecer, mi piel arrugándose, mi cabello volviéndose flanco. Otras veces, veía mi reflejo riéndose de mí, con unos ojos brichando con maldad. Estaba claro que algo oscuro y poderoso estaba jugando conmigo. Estaba siendo empujado al límite, arrastrado más profundamente a un ofismo de locura y miedo. La realidad que conocía se estaba desmoronando a mi alrededor, sustituida por una pesadilla de la que no podía despertar. Y entonces, en mi momento más oscuro, una luz de esperanza se encendió. Un viejo amigo del pueblo sugirió que buscara la ayuda de un pastor local, conocido por su habilidad para lidiar con lo sobrenatural. Agotado y desesperado, decidí tomar su consejo. No tenía nada que perder, y si había alguna posibilidad de que esto pusiera fin a mi sufrimiento, estaba dispuesto a intentarlo. Así que con la esperanza en el corazón y el miedo en el alma, me preparé para el último intento de liberarme de la maldición que amenazaba con consumirme. Agotado y desesperado, me dirigí a la pequeña iglesia flanca en el centro del pueblo, en busca del pastor Ramírez. El pastor era un hombre de edad avanzada, con ojos amables y una serenidad que inspiraba confianza. Cuando le conté sobre mi sufrimiento, no mostró signos de incertidumbre, solo asintió con gravedad y prometió hacer todo lo posible para ayudarme. El pastor, con la biblia en una mano y la cruz en la otra, comenzó a rezar por mí. Sus palabras flotaban en el aire, llenando la habitación de una energía que era palpable. Podía sentir un cosquilleo en mi piel, un escalofrío que recorría mi columna vertebral. Algo estaba cambiando. Podía sentirlo. Mientras el pastor continuaba sus oraciones, las luces de la iglesia comenzaron a parpadear. Un viento frío sopló, haciendo temblar las ventanas y las puertas. Mi piel se erizó, y una sensación de miedo me atravesó. Pero en lugar de dejarme chifar por el miedo, encontré una fuerza dentro de mí, una determinación de enfrentar lo que viniera y liberarme de la oscuridad que me atormentaba. De repente, sentí una presión intensa en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando. Me caí de rodillas luchando por respirar. A través de mi visión borrosa, vi al pastor su rostro resuelto mientras sus palabras aumentaban en volumen y fuerza. La presión en mi pecho se intensificó, y luego, tan repentinamente como había venido, desapareció. Me quedé allí jateando y temblando, mientras la iglesia volvía a su serenidad tafitual. Las luces dejaron de parpadear, y el viento cesó. Miré al pastor, y vi una sonrisa de alivio y triunfo en su rostro. Habíamos vencido a la oscuridad. En los días siguientes, los signos de la maldición habían desaparecido. La arena se esfumó por completo, y la comezón cesó. Mis sueños volvieron a ser pacíficos, y mi reflejo en los espejos volvió a la normalidad. Me sentía como si me hubiera despertado de una pesadilla larga y aterradora. Mi encuentro con lo oscuro y desconocido me cambió por completo. Ya no era el mismo hombre que solía ser, pero en medio de todo el tiempo y la desesperación, también había encontrado esperanza y fuerza. Había aprendido a enfrentar mis miedos, y a luchar incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Aún pienso en Rosa, la mujer cuyo amor desencadenó una maldición. A pesar de todo lo que pasó, no puedo dejar de amarla, pero estoy decidido a protegerla, a mantenerla a salvo de las sombras que una vez me persiguieron. Después de todo, si he aprendido algo de esa experiencia, es que la luz siempre puede encontrar una manera de brillar, incluso en la más profunda oscuridad.